Aunque aún no se sabe quién es el responsable directo de las agresiones en contra de la pequeña Jazz, víctima de maltrato infantil, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de sus padres Rafael M. y Alejandra Viridiana M. por los delitos de violencia familiar y abandono de personas. El miércoles se llevó a cabo una audiencia pública en la Casa de Justicia de Puebla, la cual se suspendió unas horas porque la madre de la menor retiró a sus abogados, toda vez que querían cobrarle una fuerte cantidad de dinero por la Defensoría, mientras tanto el padre se mantiene sin cambios en la representación legal. En este sentido, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres sustentó los datos de prueba, lo que significa que ambos padres continuarán en prisión preventiva en el penal de San Miguel como medida cautelar hasta el cierre de la investigación. En este contexto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que la pequeña Jazz de siete años de edad permanece en el Hospital de la Margarita del IMSS, al parecer con una mejoría en su estado de salud, y advirtió que continúan las investigaciones para que el caso no quede impune. Y más allá de aumentar las penas para castigar los diversos delitos, dijo que es necesario analizar qué se puede hacer para evitar que se sigan cometiendo este tipo de actos ilícitos. Sí, penas más severas, no estoy en contra, pero analizar el método para que los delitos ya no se cometan, que la imposición de la pena sirva para que no se cometan delitos.